Entonces con el tema que les comentaba, es sobre la edición de un archivo vectorial que ustedes ya tengan disponible. Ya ustedes saben cómo se construye un archivo vectorial, por ejemplo, un archivo de polígonos y lo quieran subdividir, digamos que ustedes tengan que realizar un parcelamiento de un terreno o que tengan que dividir un terreno para tomar algunas muestras y hacer análisis de suelo, o tomar muestras de agua. Entonces, bueno, vamos a hacer ese ejemplo con este. ¿Están viendo el ortopoto? ¿Están viendo la imagen que es una ortopotografía ahí en la pantalla? Sí, genial. Ok, entonces fíjense, esta es una ortopoto tomada con un dron sobre una zona experimental allá en la Facultad de Ingeniería Agrícola en Lodana. Entonces están estos reservorios de agua. Entonces yo quiero construir, por ejemplo, un polígono para tomar una muestra de agua y hacerle un análisis a cada muestra, a cada reservorio, que sea un polígono diferente porque voy a tomar distintas cosas. Si ustedes ven los colores distintos, significan que el agua es distinta, ¿no es eso? Entonces, si vamos a medir, por ejemplo, la turbidez del agua, si vamos a medir el pH, si vamos a medir la temperatura, factores, características que nosotros podamos medir tranquilamente de ese... Y también de suelo. Aquí tienen ustedes unas parcelas de suelo que son diferentes momentos de desarrollo de una vegetación. Entonces todo eso, por ejemplo, lo estamos midiendo. Nosotros podemos medir aquí lo que se llama un índice de vegetación. Y cada una de estas parcelas tendrá un índice diferente. Entonces, por supuesto, me interesa que estos sean, digamos, distintos registros en un archivo vectorial tipo polígono. Entonces, repito, por ejemplo, nosotros todos creamos un archivo vectorial. Vamos al catálogo. Buscamos la carpeta donde queremos ubicar el documento. Buscamos la carpeta. Yo siempre estoy colocando esta información aquí, en esta carpeta que ustedes manejan. Entonces, dentro de esa carpeta nos paramos con un botón derecho y le decimos nuevo. Chef file. De tipo que vamos a crear aquí. Vamos a crear lo que les dije yo, reservorios, ¿verdad? Los reservorios. Y es un archivo tipo polígono. Por supuesto, en su sistema de coordenadas WGS84-UTM-17SUV. Ok, entonces ya hemos creado el archivo. Si yo, por ejemplo, veo aquí en la tabla de contenido las opciones del archivo. Si yo, vamos a decir, apago un momento la imagen, debajo no hay nada. A pesar de que el archivo dice aquí arriba que está. Pero como no he construido ningún polígono, no veo nada allí. Entonces, lo que voy a construir manualmente son los polígonos. Entonces, ya tengo el archivo creado. Lo llamé reservorios. Y ahora voy a editar, a construir los polígonos de cada uno de los reservorios y los polígonos de suelo que son diferentes. Entonces, para editar un archivo vectorial, nosotros siempre usamos la opción de editor, que está en el menú principal del software. Bueno, entonces le decimos editor, start editing y se activan las herramientas de edición. Vean cómo se activan todas las herramientas de edición. Entonces, yo simplemente voy a esta última opción que dice crear características. En este caso, voy a crear los polígonos. Crear, y él me dice, bueno, dentro de reservorio, qué tipo de polígono vas a crear. Porque puede ser un polígono irregular, pueden ser rectángulos regulares, pueden ser círculos, helices, etc. En este caso, como no tienen una forma definida, yo voy a decir que es un polígono irregular. Selecciono esta opción. Y si yo me ubico en la zona, ya yo viendo que se me activa una cruz ahí, que donde yo le dé clic en la posición que tiene la cruz, va a marcar un punto. Entonces, yo le doy en este vértice del polígono un clic, marco y se me indica la línea en donde voy a colocar el otro vértice. Se coloca el otro vértice del polígono acá, el tercero acá, y le doy doble clic aquí para cerrar el polígono. Y ya construí mi primer polígono. Ahora voy a hacer el segundo. Este es muy fácil. Puedes marcar varios puntos si no es un rectángulo exacto. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces vieron ustedes cómo rápidamente a través de esta herramienta de edición creé los polígonos que me interesan. Voy a seguir creando tantos como pueda, pero bueno, ahorita en este momento es para el ejemplo nada más, creé esos cinco polígonos y ahí los tienen. Entonces digo que voy al editor, stock editing, le digo que sí y voy a crear, voy a ir a la tabla de atributos para ver qué información se tiene de esos polígonos. Entonces voy a la tabla de atributos y vean cómo tengo aquí los polígonos con el ID, que en este caso tienen un valor cero, no les he colocado nada y no tienen ningún otro atributo informativo. Entonces vamos a suponer que yo voy a medir el pH del agua en cada uno de esos reservorios. Entonces voy a construir en la tabla de atributos un campo adicional que sea el pH. Entonces voy acá, añadir campo, le digo pH. Entonces esto, como ustedes saben, yo lo puedo colocar siempre con un numérico doble y además voy a crear otro polígono que sea el área del polígono, que me interesa siempre manejar el área y en este caso lo voy a colocar en metros cuadrados porque son polígonos pequeños. También doble. Y estamos bien. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Pregunto? Oye. Sí, ingeniero. Un poco bajo para calcular el área de cada polígono entonces. Quiero llenar este campo que dice aquí área. Quiero completarlo. ¿Cómo hago? ¿Quién me dice? Seleccionamos todas las casillas de área y le damos clic derecho. Ok, nos paramos en el campo de área. Le damos clic derecho. Simplemente calcular geometría, ¿no es eso? Calcular geometría. Nos pide el área y lo vamos a calcular en metros cuadrados. En metros, ¿correcto? Y ahí tienen el área en metros cuadrados de cada uno de los polígonos. Fíjense que si yo quiero saber cuál es, simplemente le doy clic aquí en el recuadrito y me ubica en la imagen, me ubica cuál polígono es el que está señalado. O sea, que cada uno de los polígonos son, por supuesto el más grande, será este que está acá, el más pequeño es este. Si yo selecciono el más pequeño porque lo puedo ver aquí tranquilamente que son valores pequeños, selecciono el más pequeño es este. Entonces, ya tengo el área. Vamos a suponer que yo mido el pH. ¿Cómo puedo medir el pH del agua? Le pregunto a ustedes como ingeniero. ¿No todos a la vez? A ver, Franklin. ¿Cómo medimos el pH? ¿Quién me escucha? ¿Cómo medimos el pH del agua? Hola, hola. Edel. Mande ingeniero. ¿Cómo medimos el pH del agua? ¿Cómo medimos el pH del agua? No sabe. Si no sabe, diga claramente. No sé para... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad yo no, ingeniero. Ingeniero civil. ¿Cómo es eso? Simplemente con... Ah, diga, Esteban. ¿Qué? Tomando una muestra del agua y colocando un reactivo, se mide el pH. Claro, con un instrumento que se llama pHímetro, ¿no es eso? Simplemente tiene... Es un instrumento que tiene un lector que tú tomas la muestra, la preparas y colocas el conductímetro ahí y te dice cuál es el pH. Entonces, vamos a suponer el pH del agua. ¿Qué valores tendría que colocar yo aquí? Vamos a suponer que en campo lo estoy midiendo o en el laboratorio. Mido el pH y tengo entonces que editar mi archivo para colocar los valores. Dígame un valor de pH que sería teórico para el agua, alguien me dice. ¿Quién? ¿La llana? H7. Bueno, 7 es el neutro, o sea, el pH... Digamos... El pH totalmente neutro. Casi ningún agua tiene pH neutro en las condiciones de campo. Porque más bien están ácidos, ¿no es eso? Más bien tienden a ser pH ácidos, o sea, que pH menores a 7. Entonces, digamos que son pH así. Ahora, ¿por qué son ácidos? La pregunta. ¿Quién me quiere...? ¿Quién me puede decir? Si yo digo que los pH son más bien ácidos... Bueno, aquí hay que colocarle el punto y no las comas. ¿Por qué? Debido a los minerales que contiene. Correcto. Bueno, las impurezas que se le van agregando al agua, varios de esos son... En este caso, más... Está debido a acciones antrópicas, ¿verdad? La actividad del hombre. Entonces, como somos una provincia básicamente agropecuaria, pues, básicamente los agroquímicos que preparan, que usan para el cultivo. Entonces, eso acidifica el suelo. Y el agua, por supuesto, como fluye sobre el suelo, también se va acidificando. Entonces, vamos a encontrar valores quizás siempre menores a 7. Esto pH que coloqué aquí teóricamente, pero es probable que en la realidad esto sea correcto. ¿No es eso? Claro, esto lo hace usted midiendo en el laboratorio. Toma una muestra, la identifica en cada polígono. Fijaos que los polígonos tienen una identificación, que en este caso es un número. Pero, yo le pudiera colocar un nombre, incluso, abro otra columna aquí y le coloco el nombre a cada polígono si quiero. ¿Ok? Entonces, recuerden que esta tabla de atributos puede tener todos los campos que yo requiera. Entonces, para el trabajo de ustedes, como ya saben cómo crear un campo, le crean el campo y le colocan un nombre al polígono. Aquí en este caso, yo lo voy a identificar por el número. Entonces, el polígono número 4 es el más grande. Sin embargo, ese polígono, vamos a decir, es diferente a los demás. Fíjense, ese polígono, si yo cambio a esto, si yo me paro aquí en la tabla de contenidos sobre el polígono, yo le puedo cambiar las propiedades, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar. Entonces, le voy a colocar aquí, transparente, o sea, sin fondo, para ver lo que está debajo. Nada más estoy viendo la línea que limita el polígono. Entonces, este polígono, el que está señalado ahí, yo lo quiero subdividir en polígonos menores. Vamos a decir, aquí son tres polígonos diferentes. Uno que tiene poca vegetación, uno que tiene vegetación intermedia y otro que tiene mucho más vegetación. Entonces, estos tres polígonos son diferentes. Yo quisiera generar de este, tres polígonos. Entonces, hay esta herramienta, aquí otra vez en el menú, en el editor, esta opción, que es de cortar o dividir polígono. Entonces, la voy a usar en este caso. Y fíjense cómo simplemente me paro aquí en la línea, y me desplazo y le doy clic en la otra línea, y ya lo separa. Ya lo cortó, ven, y aquí voy a cortar otro, entonces, y ya también corto este aquí. He creado tres polígonos diferentes de lo que antes era un solo polígono. Le digo que guarde los cambios y vean aquí, entonces, antes tenía cinco polígonos, ahorita seguro que en la tabla voy a tener siete polígonos. Veo la tabla, veo que tengo siete polígonos, hay dos que... Bueno, aquí se repitió el valor del pH. Fíjense, este fue el polígono original que teníamos nosotros. Creó un polígono que fue el otro que creamos, el primero, y después creó otro polígono. Entonces, el pH puede ser, puede ser que sea el mismo. Vamos a decir que sea el mismo. Quiero crear este polígono para medir otra cosa. Entonces, voy a crear otro campo, porque lo que voy a medir aquí, voy a crear, por ejemplo, lo que se llama un índice de área foliar. Aquí le voy a decir añadir un campo. Y le coloco IAF. Y le digo doble igual. Entonces, voy a agregar a estos polígonos un índice de área foliar. Entonces, esos polígonos, el índice de área foliar es cuánta vegetación existe dentro de esta parcela. O sea, qué porcentaje de población de esta parcela tiene vegetación. Entonces, esto se mide también con instrumentos. En el teléfono celular de ustedes hay una aplicación que se llama Canopy. La pueden instalar. Canopy. Y toman una foto sobre una parte de un suelo que tenga cultivo, otra que en su casa lo pueden hacer, simplemente es de ejercicio. Con la herramienta Canopy. Es una aplicación del celular. Y mide. Entonces, toman una foto de una zona y él calcula cuánto verde existe dentro de este recuadro. Y le da un valor. Digamos ahí un 40%. ¿Ok? Bueno, voy a editar para seguir este polígono. Supongamos, 40% de ese valor es qué área del polígono tiene vegetación. La segunda, digamos un 25%. ¿Qué es este polígono? Bueno, si es este tiene menos. Y este tiene un poquito más, digamos, tendría un 30%. ¿Ok? Entonces, los otros polígonos los voy a dejar en cero porque no tienen vegetación, ¿verdad? Estos son un cuerpo de agua, no tienen vegetación. Al menos que tuviera una zona cubierta, por ejemplo, con lechuguinas. Que sí se puede también medir en el agua la vegetación acuática. Pero en este caso no existe. Entonces, estos tres, estos cuatro tienen cero y los otros tienen un valor de área foliar. Entonces, de esta forma yo voy creando mi archivo con toda la información que yo requiera. ¿Ok? Le doy esto editing. Le digo que sí guarde los cambios. Y ya tengo este archivo que se llama Reservorio con una tabla de atributos que tiene información cuantitativa de varias cosas que yo estoy midiendo. A esta tabla de atributos, vuelvo y repito, yo le puedo agregar todos los campos que sean necesarios de forma numérica y alfanumérica. Entonces, ya ustedes le tienen que agregar un campo alfanumérico para que le coloquen un nombre a cada polígono. Entonces, bueno, con esto sí voy a finalizar la parte de las actividades que corresponden a las prácticas. Y ya a ustedes les corresponde terminar esta actividad, incorporarla en el informe y presentar el informe en formato artículo. Lo vuelvo y repito, por ahí me estuvieron preguntando en el WhatsApp. Entonces, ¿el formato artículo en qué consiste? Ya ustedes saben que un artículo está básicamente conformado de tres partes. Una parte introductoria, que es donde va toda la parte de información teórica de lo que existe, del tema, de cómo se... ¿Cuál es el estado actual? Ahí generalmente hay que incluir una referencia de que me diga la situación del tema a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional. Eso se hace en la introducción. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Después viene la metodología que es escribir muy detalladamente todos estos pasos. Entonces, ¿ustedes qué tienen que escribir? Bueno, se usó el software allí para delimitar los polígonos y en ellos se crearon campos en la tabla de atributos para ir agregando la información. ¿Ok? De esta forma se hace la reacción de la metodología de cada una de las actividades que se realizaron. Y finalmente el análisis de los resultados. Entonces, ustedes van a analizar esas tablas que se están generando. Y finalmente termina con la información de la referencia bibliográfica. Entonces, yo les coloqué la semana pasada un ejemplo de un artículo reciente que nosotros publicamos para que ustedes vean la estructura, vean el estilo, vean la forma. Y con eso van a construir su producto final de esta actividad, que como ustedes saben es la que tiene la mayor valoración en la práctica. Entonces, con eso damos más o menos la próxima semana una revisión. Si tienen alguna duda, algún elemento, alguna cosa que resolver. Y es que nuevamente yo a estos polígonos los puedo aquí en la tabla de contenido modificar su presentación. Entonces, quiero otra vez, por ejemplo, en colores todo eso. Perfecto. Están en colores. Pero si quiero, por ejemplo, que aparezca cada uno de los polígonos con un color diferente. Porque son cosas diferentes y ya ustedes saben cómo hacer. Propiedades, simbología, categorías. Entonces, los colocamos en categorías, propiedades. Categorías vamos a colocar aquí por el valor del pH. Bueno, y ahí tienen. Entonces, bueno, ya los colores son indicativos de algo. Los que tienen un color oscuro son los que tienen un pH más elevado. Los que tienen un color claro, los que tienen un pH más bajo. Y de esa forma, pues no, no hace fácil el análisis que nosotros vamos a escribir. Básicamente los análisis que ustedes van a hacer son análisis descriptivo. Bueno, aquí es muy fácil decir. Se encontraron áreas con pH diferentes. Explicar un poquito las causas. Como yo les decía, el pH del agua que no es neutro aquí, sino que es un poco ácido, por este, etcétera, etcétera. Esto es teórico, pero es verdadero. Si yo les mido el pH de estos reservorios, seguramente que va a tener un valor por debajo del valor neutro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a parar la grabación. Ah, ingeniero. Para. Para. Gracias.